Disculpas Acaban de lanzar bastantes bombas Uff 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 Es que revolteaste así A nada Cuando viene Estamos Comentando Otra persona tan bonita Se están sacando Tus polos Si que pica horrible Están provocando ellos mismos señorita Ellos han comenzado Ellos mismos han provocado Se hizo que ha provocado Han lanzado lo que son bombas Las primógenas Por fin Todo potente No te mueves ¿Cómo los manifiestan El cabre El cabre ¿El quién? ¿Qué te sorprende? Y esperemos que el Presidente de la República también diga que respaldamos al pueblo y que el Ejecutivo también asuma su responsabilidad y coadyuve a la Municipalidad de Lima para que nos pesan. Miren cómo provocan, miren cómo provocan estos. Ha tirado bombas la cronógena. Es criminal, señores, la forma de cómo estamos provocando. Y el pueblo se mantiene aquí pacíficamente y nadie está accionando porque sabemos que esto conlleva violencia. Y estamos cansados de violencia. Pero estamos, amigos, de acuerdo en luchar contra la corrupción. Luchar, pues, porque no te puedes acercar a 200, 300 metros porque te tiran bombas. Y eso es lo que se está viendo a cada momento. La policía está tirando bombas la cronógena. Estamos haciendo represión contra los ciudadanos que están marchando de forma pacífica. En esta marcha no se está viendo piedra, no se está viendo palos, ¿no? Y, bueno, la gente está solamente con banderolas y con carteles rechazando, pues, este cobro excesivo y cobro corrupto de rutas de Lima a través de estos peajes. Sin embargo, se acercan un poco más porque, como vamos a ver en estos momentos, y les tiran bombas lacrimógenas. Vamos a subir al puente, por favor, para ver cómo está la situación y por qué la policía actúa con demasiada represión en este tipo de casos cuando se trata de empresas corruptas como son rutas de Lima, que a diario, pues, abusan de los transportistas, cobrando excesivamente, cercando esta zona prácticamente, haciéndole una cárcel porque no hay rutas alternas hacia los transportistas. La gente está accediendo más. Nuevamente las bombas lacrimógenas, nuevamente. Así, así repele a la gente, así repele a la gente de la policía. Así repele a la gente de la policía. Así repele a la gente de la policía. Y ese aire, no hay una circunstancia. Tienes ahí tu un arma, ¿no? Sí. No te puedo deseducar absolutamente nada porque no te puedo desec PRATIFICAR. ¿Por qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Muchos están avanzando. Se están quemando llantas. Observen acá el panorama en estos momentos. Poncha, poncha bien, poncha bien, no temas mucho. Ahí, poncha bien, no temas mucho. Observen cómo está el panorama en estos instantes. ¡Patealo! 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 ¡Pate Nuevamente la gente Tranquilo, carajo No corran, mierda Tres ruedas Tres ruedas Apoyando pues esta lucha Es una lucha justa en contra de estos peajes abusivos Comparta la transmisión Comparta la transmisión para llegar a más personas Estamos en vivo y en directo Todo lo que está pasando en este peaje Nuevamente están tirando Avianas vienen por ahí Patrulleros de la policía Están acercándose a los policías Vienen con motos lineales En estos momentos Parece que están realizando detenciones Se han informado que están realizando detenciones Hay que tener mucho cuidado Estamos en vivo Y en directo CNTV, la señal de Lima Norte Trabajando aquí Desde las 6 de la mañana Informándole a ustedes Todo lo que está pasando Y este es el ambiente Esto es lo que se viene pues en estos momentos Porque la policía está actuando con demasiada represión La policía está actuando con demasiada represión y violencia Hacia los manifestantes en estos instantes En ambos márgenes La vía está bloqueada No hay pase para nadie Desde la zona de Trapiche Hasta la zona de Puente Piedra El óvalo de Puente Piedra Así este espacio Si pasamos estos murales Vamos a ver a la gran cantidad de dirigentes Y personas que también están aquí luchando Y hacia este lado también Donde se ha prácticamente tomado la vía Con quema de llantas Información en vivo CNTV Vamos a acercarnos un poco más Qué es lo que está pasando En estos instantes Vamos a ver Qué es lo que está sucediendo En estos instantes Estamos en vivo y en directo Esto se vive en estos momentos Esto es el ambiente Ahí Concha la gente Ahí Miren ustedes La cantidad de personas que están en ambos sentidos Es La verdad que Fuertísimo Cómo esto se va Saliendo de control ¿Por qué? Porque la policía está actuando con demasiada represión ¿Verdad? Ellos están a un kilómetro del peaje ¿Verdad? No te puedes acercar A 200 metros De este espacio De la escuela De policía Es porque automáticamente Te mete en bomba Una ambulancia grande No va a poder cruzar Acá tienes que ir Para acá Pega su teléfono a tu cuerpo Así Pega su teléfono a tu cuerpo ¡Vamos, vamos! Están deteniendo a muchas personas. Están deteniendo a muchas personas en estos momentos. Sí, no vamos a acertar más. Lo que pasa es que si nos acercamos más, tenemos que hacerlo con las personas. Si nos acercamos solos, la policía nos detiene. Y a todos, están deteniendo a medios de prensa, están deteniendo a personas naturales que están caminando. Incluso que no tienen nada que ver con la protesta, las están deteniendo. Santa Rosa presente aquí en el peaje. Santa Rosa, Ancón, la policía ha tirado bombas lacrimógenas como Michi a todo el pueblo. Estamos en una marcha pacífica. No es justo que el presidente pida apoyo, cerrar el Congreso y no cierre el peaje. Esto es corrupto. Las empresas que han robado al pueblo siguen funcionando y cobrando 300 millones al año. 300 millones, van a ganar 12 mil millones en los 40 años del peaje. Hay que tumbar el peaje. El pueblo va a protestar. Está Ancón, está Santa Rosa, Puente Piedra. Hasta helicóptero trae el gobierno. En estos momentos es un helicóptero. Señor presidente, no somos delincuentes. Somos el pueblo que protesta contra una injusticia. No vamos a pagar un peaje 40 años que nos empobrece. Ni siquiera esas empresas se quedan aquí a ser patria. Son empresas extranjeras que nos vienen a robar. Y no lo vamos a permitir. Pueblo de Liva Norte, en pie de lucha. No vamos a permitir que nos sigan robando miserablemente. Ni un paso atrás, señor presidente. Cierren esos peajes. Señor Muñoz, resuelve el contrato corrupto. Muy bien, la señora Arnitz está haciendo uso de la opinión pública. Porque hay mucho abuso en estos momentos. Hay mucha represión. Así es, señor periodista. Llegábamos. Queríamos pasar pacíficamente. Y nos empezaron a tirar al cuerpo esas bombas lacrimógenas. No es justo. Es nuestro derecho a la protesta. Estamos protestando por algo injusto. Nuestro pueblo de Liva Norte no tiene oportunidad de crecimiento. Imagínese. A vista y paciencia, las autoridades nos roban todos los días. Y si el pueblo no se levanta, nadie absolutamente hace nada. No es justo. Señor presidente, señor alcalde. Alcalde Muñoz, usted tiene la última palabra de resolver esos peajes. El pueblo no va a descansar hasta que esos peajes salgan de acá. Muy bien. Muchas gracias, señora. Una fuerte luchadora social acá de Liva Norte. Bien. Todo este es el ambiente hacia el otro margen. Esto es la carretera de sur a norte. ¿Ya? Y bueno, hace un momento ha pasado un helicóptero de la Policía Nacional del Perú. Hasta helicópteros se están mandando aquí para desarrollar, para reprimir a los dirigentes quienes están luchando en estos momentos. ¿Desde qué parte vienen caminando? Desde Pro. ¿Desde Pro caminando hasta acá? Sí. ¿Todo está autoutilizado? Todo, todo. Todo está autoutilizado. Es la voz de los vecinos. Toda la zona está autoutilizada. Y la mayoría de peatones y transportistas, bueno, los pasajeros, pues, lo único que están haciendo es usar la vía alterna para caminar. Vamos a subir. Vemos que las personas aún continúan aquí en pie de lucha. La policía ha avanzado más. La policía ha avanzado más. Mostramos en estos momentos. La policía sigue replegada, pues, en esta zona. Mientras que al 100% se han tomado ya las carreteras. No hay acceso para nadie. La gente está caminando desde Pro para llegar a esta zona caminando. La protesta está intensificándose en estos momentos. Estamos en vivo y en directo. Hace unos instantes un helicóptero de la Policía Nacional ha realizado un patrullaje aquí por la zona para medir la situación. Paraero, tres ruedas. Aquí estamos en estos momentos en vivo. Aquí está toda la concentración. Y observen, pues, el motín de policías que están en toda la zona. A un kilómetro está toda la policía amotinada. No puedes acercar más porque automáticamente te lanzan bombas lacrimógenas. En ambos márgenes, ¿ah? En ambos márgenes te tiran bombas lacrimógenas incluso al cuerpo. Porque ha habido una persona que ha resultado herida tras este impacto, pues, de esta bomba lacrimógena que le cayó en la cabeza. Hay una persona detenida, nos han alertado. Y, bueno, hay gente que está transitando en esta zona. Debido a que, de repente, tienen que llegar a sus clases y todo lo demás. Pero vamos a seguir observando en estos momentos en vivo. ¿Cómo va la protesta? La gente se siga acercando. Compartan, estimados amigos, la transmisión. Estamos en vivo y en directo. CNTV, la señal de Lima Norte. Coberturando todas las incidencias. Desde las 6 de la mañana, en la carretera, en los puntos de concentración, en los enfrentamientos que no ha habido. Solamente ha habido represión policial. No ha habido enfrentamiento. La policía ha actuado con represión. La gente no ha respondido. La gente solamente ha corrido a ponerse en buen recaudo. Y nuevamente vamos a tirar bombas. Nuevamente vamos a tirar bombas. ah 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 ¿Están muertos también? No sé si murieron todavía. ¿Están casando? ¿Están casando ahí? ¿Están casando ahí? ¿Están casando ahí por aquí? ¿Están casando ahí? ¡Así son casando ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Pasen!